Más de 700 mil dólares impuso como sanción la superintendencia de competencia a Alba Petróleos. El ente sancionador aclaró que la omisión es una infracción a la ley de competencia, pero que no es una práctica desleal. El vicepresidente de Alba lamentó la sanción. No hay nada nuevo. Nosotros en un momento dado dijimos, nos han aplicado las normativas de la ley de superintendencia aquí en el país, como no se la han aplicado a ninguna empresa del país. Sin embargo, nosotros también asumimos la responsabilidad de que en un momento dado dijimos, hubo un error del equipo jurídico que no notificó a tiempo a la superintendencia de la compra de siete estaciones y que vamos a esperar la decisión que toma el superintendente. De la forma personal, yo considero que la superintendencia se fue muy arriba. Francisco Castaneda también resintió que con este monto han dejado de realizarse varios proyectos en pro de los más necesitados. Asimismo, pidió que la aplicación de la ley sea la misma para todos. O sea, una multa de más de 700 mil dólares, considero que fue un poco injusta. Y esperamos que cuando nosotros también le llevemos casos a investigar de empresas que están dentro de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANET, también las investigue y las sancione de esta forma como ha sancionado a Alba Petróleo. De esa multa pudimos haberle ayudado con más copas Alba a los jóvenes, pudimos haber comprado más uniformes deportivos. La multa de 579 mil dólares se debió a que Alba Petróleos no solicitó autorización para adquirir nueve estaciones de servicio para la venta de combustible. Con imágenes de Fernando Cornejo, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.